Vamos a hacer entonces ahora la tan famosa pomada de árnica. Es muy fácil de hacer. Aquí tenemos flores de árnica. Las flores de árnica las consiguen en cualquier mercado, por suerte. Estas así se ven, vienen deshidratadas. Esta es la flor de árnica, es la parte de la planta que se utiliza y la parte de la planta que es medicinal. Para hacer la pomada vamos a necesitar primero tener un aceite de árnica. De esta manera vamos a hacer el aceite. Vamos a colocar las flores en un recipiente limpio y de vidrio. Tratemos de que no sea de plástico y traten de no derramar todo como ustedes. Vamos a tratar de que no sea de plástico. Bueno, no debe ser de plástico, tiene que ser de vidrio. Y vamos a llenar de flores este recipiente. Una vez que está completo, lo que vamos a hacer es agarrar un aceite. Este es un aceite de almendras. El mejor aceite para recibir las propiedades de la árnica es el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva huele mucho. Entonces el aceite de almendras sí es una buena opción para hacer este macerado. Una vez que tenemos el frasco lleno, vamos a completarlo con el aceite. Y este aceite se va a encargar de absorber las propiedades de la planta. Súper medido me quedó. Vamos a cerrar bien. Vamos a mezclarlo. Y vamos a etiquetar. Cuando empezamos a hacer estas cosas sí es bueno etiquetar. Cuando etiquetamos no solamente vamos a poner qué es lo que estamos haciendo, sino también la fecha en que lo pusimos. Aquí le vamos a poner la fecha del día de hoy. Y esto se va a mantener en un lugar oscuro, fresco y seco durante aproximadamente 20 días o un mes preferentemente. Una vez que tengamos... Y todas las semanas vamos a moverlo. Preferentemente todos los días. Moverlo y dejarlo luego en el mismo lugar. Un lugar oscuro. Una vez que tengamos... Que haya pasado el mes, vamos a obtener el oleato de árnica. Simplemente se cuela y tenemos aquí lo que quedó del aceite. Este es un aceite de árnica. Lo mismo pueden hacer con la caléndula. La caléndula también se trabaja la parte de la flor. Entonces así como tienen las flores de árnica, en el mercado pueden conseguir flores de caléndula. Y entonces así pueden preparar su propio aceite de caléndula. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro aceite, lo vamos a poner en un recipiente. Para saber cuánto tienen que poner, simplemente midan el envase de lo que tienen que hacer y vierten el aceite. Y vamos a elegir... Una cera. Nosotros trabajamos con cera de abeja. Esta es una cera de abeja natural. Y esta es una cera de abeja que viene como engrasqueas. Si la quieren ver... Si bien es natural, viene blanca. Es una cera de abeja blanca que está lista como para trabajar con esto porque se derrite más rápido. Preferentemente a mí me gusta trabajar con la cera virgen. Entonces, en realidad con muy poquito, con lo que entre dentro de una cuchara, para estos son 30 mililitros. Para 30 mililitros necesitamos, en realidad, media cucharada de cera. Entonces, vamos a poner la cera aquí y lo vamos a poner a calentar a baño María a que se derrita. Bueno, mientras se derrite nuestra cera y se prepara nuestra pomada, les voy a explicar que cuando nosotros vamos a algunas farmacias, vemos que la textura de la pomada de abeja es diferente a la que vamos a obtener con la cera. Eso es porque se hace a base de vaselina o aceite mineral sólido. Preferentemente no lo elijo porque el aceite mineral sólido es petróleo. Es petrolato, de hecho. Pero si alguien lo quiere hacer, les explicamos de qué se trata y cómo es que se hace. Esto que traigo acá es vaselina sólida, directamente, en realidad. Son todos los nombres técnicos de lo mismo. Entonces, ¿cómo se trabajaría con esto? La vaselina en realidad no recibe el aceite como lo recibe la cera. Lo que hacemos es generar una tintura de árnica. ¿Cómo generamos la tintura? De una forma muy similar a lo que hicimos el aceite. Vamos a poner el árnica dentro de un recipiente y le vamos a poner alcohol comestible. En realidad, aquí lo vamos a utilizar solo para la piel, entonces daría lo mismo que tipo de alcohol, pero sí, preferentemente, que sea sin desnaturalizar. Aquí yo tengo ya ese producto que se ve muy similar al que acabamos de hacer con aceite, pero en realidad esto es alcohol. Este tiene muchísimo tiempo de macerado. Entonces, esto le vamos a llamar tintura. Ya no es un aceite, es una tintura. Con la tintura, lo que hacemos, y si huele súper fuerte, es colocar en 30 mililitros de esta vaselina. Esto lo pueden colar, lo pueden ir sacando. A mí me gusta ir sacándolo suavecito porque se sigue macerando y me gusta que se siga macerando. Vamos a poner tres goteros completos de la tintura. Entonces, lo que generamos es como si fuera una microdosis para la piel. Este sí, tienen que tener mucho cuidado. Jamás esto se consume directamente. Es muy dañino para la piel y para el interior también del cuerpo. Entonces, siempre se utiliza para hacer otros preparados. Entonces, aquí vemos cómo de a poco se va mezclando con la tintura y tenemos algo con la contextura más similar a lo que solemos comprar en las farmacias. Entonces, sí va recibiendo esta tintura y tenemos esta pomada de árnica express en realidad porque no hay que derretir nada. Solo necesita dos ingredientes. Y ya nos quedó lista nuestra pomada de árnica. Es mucho más rápido, pero realmente cuando estamos trabajando con fitoterapia, arbolaria y productos naturales, preferimos trabajar directamente con que todo sea natural y no a base de petróleo como es la vaselina en general. Entonces, pero de todas maneras, sí está interesante que conozcan cómo se trabaja con esto. Entonces, aquí ya tenemos incluso hasta cambio de color porque antes era súper blanca y ahora es amarilla y la pueden envasar directamente y tienen su súper rápida pomada de árnica. Solo sí tienen que esperar la maceración que también es de aproximadamente un mes. Preferentemente, yo espero entre 40 días y dos meses. pero si están muy apurados con un mes puede estar bien siempre y cuando lo mantengan en un lugar oscuro. Es muy importante que sea oscuro como lo es con el aceite, pero con la tintura es mucho más importante que esté oscuro. Entonces, aquí envasamos y ya tienen su pomada de árnica express. Busquen etiquetas, armen sus etiquetas, tengan sus productos bien cuidaditos que siempre se ve súper bonito. Entonces, ahora que termine de derretirse la cera vemos cómo quedan los dos productos y son las dos pomadas de árnica diferentes que vamos a tener. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra cera con nuestro aceite derretido. Miren cómo queda. Que queda absolutamente uniforme. Esto suele secar rápido, esto quema bastante ahorita, así que con cuidado. Y lo van a poner en el recipiente y simplemente van a esperar a que se enfríe. Cuando esto se enfríe va a tomar la textura de la pomada y ya va a estar lista su pomada de árnica. Bueno, entonces aquí tenemos, miren cómo se solidificó esta pomada. Ya no cae, está sólida y tenemos la diferencia entre las dos pomadas. Como les decía, esta es mucho más natural, la piel siempre va a preferir productos naturales. Esto es bastante más rápido, pero bueno, y es más similar a lo que van a encontrar en una farmacia. Quiero que vean también cómo queda la textura de esta pomada. Así. Esto es muchísimo para un golpe, pero para que vean cómo es su textura. Así queda la pomada hecha en casa. Muy fácil de árnica. ¿Para qué nos va a servir el árnica? El árnica tiene la propiedad de ser analgésica y antiinflamatoria. Entonces nos va a servir para hematomas. Cuando tenemos un golpe y se está por generar un hematoma, si ponemos rápido pomada de árnica, evita que se forme el hematoma o al menos lo disminuye. Y va a servir para dolores musculares y para dolores en general del cuerpo. La verdad, porque como es analgésico y antiinflamatorio, va a ayudar muchísimo a trabajar con dolores de sacro, de espalda, en caso de embarazo. Sirve mucho para masajes. Podemos usar el oleato. Se llama oleato al que trabajamos antes. El oleato para hacer los masajes si es para dolores musculares. Y para todas las personas sirve. La verdad que siempre tener un poquito de árnica en la bolsa es una buena idea. Y una idea también que me dieron muchas mamás de trabajar con mamás es utilizar directamente el aceite de árnica en un atomizador. Y esto sirve para cuando se golpean quizás en la cabeza o tienen golpes más difíciles de poner la pomada pueden utilizar directamente el aceite como atomizador en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo y frotar rápidamente. Lo que nos da la pomada es que tiene una absorción en la piel mucho mejor, mucho más rápida que lo que es el aceite pero no es mala idea también y lo tenemos muy rápido hacer el aceite directamente en un atomizador y tenerlo en la bolsa cuando vamos al parque o salimos con nosotros. Entonces bueno espero que les haya gustado son dos recetas súper fáciles muy útiles tanto para el embarazo como para todos y que lo pueden hacer en casa con los productos que tienen en casa. Espero que les haya gustado y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!